fortaleza 88.3 es el dial que está sonando durísimo vamos a saludar a todos los pozones un saludo para clavis un saludo para ti amor bello en sintonía de verdad y le vamos a saludar a carmen pues ese mensaje aparte que no hay aire esos mensajes no se pueden mandar hasta ahora bien estamos en horario super revisado 8.51 minutos de la mañana la gente super activada la gente ha leído todo usuario a todo usuario verdad todo usuario estamos acá nuestro presidente siempre activo de verdad allí nuestro presidente de la estación tu y los sepúl de verdad de verdad un maestro del arte de la comunicación dice que no hay que correr tanto hay que caminar y hacer las cosas muy bien bueno sigue la cola por acá en algunas estaciones de gasolina por ahí nos mandan algunos mensajes la gente lo que es en la parte baja de la ciudad también vamos a informar lo que lo que es la villa y ya no alto por ahí había informado que hay algunos motorizados que bueno siguen haciendo de la suya no están atraqueando y llevándose los ajenos pero andan a 100 a 120 kilómetros que es peor es peor porque estos jóvenes que andan en estas motos no tanto se hacen daño ellos pero también hacen daño a los demás entonces le agradecemos a los padres y representantes por favor seguir educando a los hijos como ellos saben los padres son personas buenas el papá es el que quiere el que ama no podemos aceptar que nuestro hijo haga algo diferente nosotros nuestros hijos no tienen ningún compromiso con nosotros ayer estuve en una comunidad y entonces la señora le dice a Dios no yo no quiero trabajar más trabaja tu muchacho 14 años y aquí si tu estudias o no estudias mira mira y le dije yo mira mira a mi Rosalba no le digas eso a tu hijo porque cuando tu le dices a tu hijo que no estudie y eso va a ser cadenas y cadenas y cadenas y por eso estuve leyendo algunos libros por allí en Inglaterra hay generaciones que siguen el paso de sus padres hay un señor que era taxista el abuelo y el hijo de él fue taxista y el nieto de él es taxista entonces como dicen a veces los cristianos hay pecados que son transferibles entonces el pecado no es Dios el pecado es el que tu le haces cometer a tu hijo nosotros tenemos que llegar el padre no es el que agumera más dinero o es más millonario el padre es el que realmente lleva a sus hijos al éxito cuando un hijo se gradúa ese niño se graduó en esto se graduó de docente de medicina de abogado y no es porque uno se la quiera tirar no es que nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos estudien obligatoriamente ese es nuestro trabajo nuestros hijos no vinieron a este mundo a hacer pollo no señores entiende el único pollo que puede hacer un doctor es que los seis que se lo coman esa es la realidad pero en estos últimos días he escuchado no sé si el mismo desespero a la población que no sabe que hacer no consigue la situación económica es la realidad porque todo pareciera que fueran los papás al mismo sitio pero que tenemos que hacer nosotros tratar de llevar a nuestros hijos al éxito no bueno pedro que yo gano 10 bolívar y el licenciado gana 11 bueno que ganó un bolívar más ese bolívar y gracias a dios porque es su esfuerzo ese es su esfuerzo 2 bolívar es más ese es el esfuerzo que usted hace cada día y si usted hace un esfuerzo como lo están haciendo muchos padres porque está viendo una amiga mía en la técnica industrial ella me dice que el hijo está en tercero y en segundo y arrancó como uno de primero son tres estudiantes son seis seis son tres desayunos diarios son nueve desayunos aparte de la medita son 12 comidas diarias que le tienen que hacer a sus hijos yo ya me digo pero miren así sea yo tengo que hacer lo que tengan que hacer y si los van a seguir estudiando 8.55 minutos de la mañana señores y señores la pidieron guanú y guerra la pirirruina